¡Aquí lo más! ¡Gándose la muerte! ¡Eso! ¡No hay cara fuera y no padecer! ¡No hay cara fuera y no padecer! ¡No hay cara fuera y no padecer! ¡Porque plantas un vivazón! ¡Con la sangre del corazón! ¡Porque plantas un vivazón! ¡Con la sangre del corazón! ¡Porque plantas un vivazón! ¡Con la sangre del corazón! ¡Con mucho cariño de parte de Calvary! ¡No hay cara fuera y no padecer! 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 ¡Si te cae moriré! ¡Dejando tu risa! ¡De presente yo seguiré! ¡No me ando en mi boda de mi! ¡Si me dejas que moriré! Y con la solucía por ti, siempre siempre yo seguiré En todas las dos me gustó ¡Gracias!